¡Suscríbete! 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 Miraba a los ojos como tú te miro Y veras en ella sólo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Cada día más Procuro el mirar en ti Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos Me de enamores, sin ganas ni fuerzas por ver si me olvido Y llego de la noche y de nuevo comprendo que las necesito Procuro el mirar en ti Procuro el mirar en ti Procuro el mirar en ti Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría ¿Qué harías? Porque estuvieras Porque estuvieras Porque estuvieras Por el vivo ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Para sentir Así Por el humilde Así Bendito Y por más que lo intento Y gritos hermosos de San Miguel Cantor y Tepec No voy a olvidar De sucesis de la sierra Juárez, Guajaca México No sé 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 Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pensando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar Llegar a la noche Apenas Sin día Venerme en esta casa Tan sol y callada No sé Lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Tú Porque siguieras Tú Con el vivo Lo que haría 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 San Miguel Que saltepegue esta noche Totalmente en vivo Que bonita gente Gracias a las autoridades municipales